¡Vamos! 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 Aleja, acta est! ¡Bienvenidos a los futbolers! Hoy vamos a ver una de las tres partes de la trilogía que vamos a hablar de la Liga de España. Y bueno, hoy vamos a hablar del Fútbol Club Barcelona. El Fútbol Club Barcelona se fundó en el año de 1899, todavía un siglo antes. El 29 de noviembre. Pero bueno, como todos los grandes clubes se empiezan poco a poco. ¿Cómo es que se fundó el Fútbol Club Barcelona? Bueno, fueron doce aficionados que fundaron el club. Seis eran españoles, otros eran ingleses, otros eran suizos e incluso un alemán. Y a la cabeza de todo estaba Joan Gamper. El color, aunque no está confirmado, color del uniforme, el blaugrana. Dice la leyenda que Joan Gamper jugó en el Basel de Suiza tres años antes. Y ese es el uniforme de aquel equipo suizo, la azul grana. En Nueva Catalán es blaugrana. Y adicional a eso, el balón que tiene el escudo del Fútbol Club Barcelona, es muy parecido al que tiene el Basel de Suiza. Pero bueno, esos fueron los inicios. Y como todo gran club, no todo no es bien sobre la cola, sino todo empieza fantástico. De hecho, en la primera década del Fútbol Club Barcelona, que se fundó por cierto con ese nombre, Fútbol Club Barcelona, ganaron solamente un título de copa. Luego, en la segunda década del siglo, el Fútbol Club Barcelona solamente ganó dos copas, pero llegó a tener tres mil socios. A esto que se refiere, el Fútbol Club Barcelona no pertenece a alguien, sino es de una sociedad con socios, y todos son los dueños del equipo. Hay un presidente y demás. Pero bueno, de este modo se maneja también el Athletic de Bilbao, el Real Madrid, y el Lulú Atlético de Osasuna, esto en la Liga de España. Pero bueno, ¿qué más tenemos? En aquella época, jugaban en el estadio de la calle Industria. Pero, ¿qué tiene de relevante esto? Como les decía, el Fútbol Club Barcelona son conocidos como el equipo blangrana o el equipo culé. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, les platico rápido. En aquel pequeño estadio, de pecho de madera por cierto, se tenían las gradas y se veía desde la calle. Pero, aunque era un equipo muy joven, iba muchísima gente a verlos. Y desde la calle se veían los traseros de las personas que estaban sentadas. Entonces decían, estos culés, ¿qué quiere decir trasero en catalán? Y de ahí viene el nombre de culé. Porque, bueno, todos sentados y hasta arriba se les veía solamente aquella parte. En la tercera década del siglo, fue una muy mala para el FC Barcelona, con pocas cosas que regocijarse. Y, además, inició la Guerra Civil y la Española. Que, bueno, durante 40 años no solamente fue el azote de la sociedad, sino también el Fútbol Club Barcelona. ¿Por qué? Bueno, el franquismo, la dictadura, pues no permitió, por ejemplo, que se hablara catalán y muchas restricciones. Incluso, durante más de 10 años, el gobierno designaba quién sería el presidente del FC Barcelona. A ese grado de intervención. Pero, bueno, pasamos a la década de los 40. Durante esta época, pues el FC Barcelona tampoco ganó muchos títulos, ganó por ahí una copa. Lo que sí cambió de estadio a uno de los courts, todavía no al Camp Nou. Pero, bueno, como sea, fue sorteando el paso del tiempo. En los 50, ya empezaron a mejorar las cosas. De hecho, en 1957 estrenaron su actual estadio, el Camp Nou, que actualmente tiene una capacidad de 99.538 aficionados, casi 100.000. Y, bueno, está próxima a hacerse una renovación en los próximos 3 o 4 años. Durante esta época, de los 50, ganaron 3 ligas y 5 copas del generalismo. Porque, lo que hizo hoy la Copa del Rey, en su momento fue la Copa del Generalismo. Y, además, finalmente fueron nuevamente las elecciones del presidente. Ya no era designado por el gobierno, sino había una votación entre los socios y se decidía quién era el presidente del club. Y, bueno, de este modo, entre tumbos, transpolíticos y demás, llegamos a la época de los 60. Pero todo este camino del Barcelona tiene un impacto no solamente en lo deportivo, sino en lo social y en lo cultural. Por el tema del fuerte arraigo nacionalista o, bueno, localista de Cataluña. Y, bueno, es como un estandarte, y más en la época era un estandarte de lo que era Cataluña alrededor del mundo. Bueno, llegando a los 60, solamente se ganaron dos copas y dos copas de ferias. Las copas de feria eran un torneo oficial que organizaba la Unión Europea y que se transformó con el paso del tiempo en la Copa UEFA que hoy conocemos. Y, bueno, entonces empezaron a llegar, bueno, llegaron los años 70. En los años 70 ya venía un Barcelona más fuerte. Llegaron grandes estrellas como Johan Cruyff, como Neskens, como Karel Versailles, etc. Y el FC Barcelona ya empezó a ganar más títulos. Y chequen el dato. Más títulos es una liga, dos copas de ferias o de la UEFA y una recopa de Europa. Suena muy poco cuando decimos, pues eso no es nada. Es más, hasta por menos de eso iba a despedir de cualquier entrenador. Pero bueno, para que veamos que no era el FC Barcelona como es ahora, ¿no? Y no era el FC Barcelona tan poderoso como es ahora. Entonces llegaron los años 80. Y ahí ya empezaron todavía más jugadores como Graham Schuster. Y en esa época igual solo ganaron una liga, tres copas, dos recopas. Y perdieron su primera final de la Champions. Bueno, su segunda final. La primera la perdieron en la sexta edición de la Champions contra el Benfica. Cabe mencionar que fue el FC Barcelona el primero que eliminó el Real Madrid de una Copa de Europa después de seis años. Y bueno, volviendo a aquella época. En 1986 perdieron aquella final en Sevilla en tiros, desde la tanda de tiros de penalti contra el Esteagua de Bucarest. Y bueno, ¿qué probablemente haya sido lo más importante en la década de los ochentas? Que en 1988 designaron a Johan Kroens como su entrenador. Y no solo por eso, sino no solamente se hizo cargo del primer equipo, sino implementó, creó, sembró toda una filosofía de juego que hasta el día de hoy está dando todo ese tiempo y sigue dando frutos en los resultados del FC Barcelona. Y de ese modo llegamos a la época de los noventas. Bueno, ahí de entrada ganaron cuatro ligas consecutivas de la mano de Johan Kroens. Dos increíbles gracias al Tenerife que en los últimos minutos del último partido de liga arrebataron la liga en una de sus ocasiones al Real Madrid. También ganaron una copa y por primera vez en 1992 en un partido no tan bueno, pero bueno, al final era un objetivo en tiempo extra en el viejo estado de Wembley. Ganaron su primera Champions en 1992 contra la Sampdoria de Jénova con 1 a 0 con gol del holandés Ronald Koeman. Bueno, también en los noventas nació el famosísimo Dream Team. También un poco copia el nombre de lo que fue el equipo de básquetbol de los Estados Unidos, precisamente en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y bueno, pues fue conocido así porque tenía una serie de estrellas. Digo, desde Subizarreta, Amor, Vaquero, Laudrup, Romario, Luis Enrique... Y bueno, todos ellos ganaron todos estos pedazobítulos. Y además, después de que Johan Kroens tuvo algunas desavenencias con la directiva, llegó Bobby Robson, un otro fantástico entrenador inglés que también ganó una liga. Y también Luis Van Gaal fue un entrenador muy discutido, muy duro, pero bueno, también ganó una liga con ellos. En la época de Luis Van Gaal también hay una anécdota no tan conocida, que es que en un juego de Copa lo perdieron por de Paulo, porque como el equipo tenía tantas estrellas y de tantos países, pues no completaron el mínimo de jugadores y perdieron por de Paulo en el partido. Y bueno, llegaron los años 2000. Entonces, llegó quién? El otro holandés, Frank Rijkaard, que ganó tres ligas y adicional una Champions en un partido fantástico contra el Arsenal de Londres. Y bueno, ahí se hicieron de su segunda Copa de Europa. Bueno, y qué pasó después de Rijkaard? Pues llegó nuestro conocido Pep Guardiola. Y como les decía, Pep Guardiola ganó 12 títulos de 16 que tuvo a su alcance. Algo impresionante. Adicionalmente esto, ganó el triplete, que es el campeón de liga, campeón de Champions, campeón de Copa en el mismo año. Y el Barcelona se dio a clubes como el Ajax, Celtic, PSV y Manchester United, que eran los únicos que lo habían ganado. Bueno, Favre Madrid ya se dio a estos. Y adicional, ganó el sextete. Es decir, ganó la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Es un hecho sin precedentes y que todavía no se ha repetido. Bueno, después de esto, Pep Guardiola ganó otros Champions más y después emigró a Alemania. Y bueno, ¿quién quedó en su lugar? Tito Villanova. Era su asistente. Conocido por ahí, tuvo un pequeño pleito con John Mourinho. Pero bueno, Tito desafortunadamente sufrió de una enfermedad y falleció. Pero tiene el récord de 100 puntos, que es el que más se ha logrado en el torneo de una liga. Y además, el que jugaba con una cantidad enorme, enorme de canteranos. Bueno, de hecho, el equipo de Pep Guardiola ganó una Champions con 7 canteranos del torneo. Bueno, después de que se fue a Villanova, llegó Tata Martino, hoy entrenador de México. Tuvo una mala campaña. Solamente ganó una Supercopa de España. Y bueno, después llegó Luis Enrique, también jugador, que fue estrella del club como jugador y ahora como entrenador. Y ganó el segundo triplete. Barcelona es el único equipo que tiene dos tripletes. Y se le fue al sextete por una... me parece que perdió la Supercopa de España. Adicionalmente, ganó dos ligas. Y después, pues bueno, ganó aquella Champions contra la Juve. Con aquel cliente de Neymar, Messi y Luis Suárez. Y bueno, en la actualidad, ¿qué hay? Bueno, está Valverde. Un entrenador a lo mejor de un perfil no tan explosivo o tan elevado. Pero igual lleva dos ligas, una copa. Ha tenido dos terribles decepciones en la Champions. Pero finalmente, el FC Barcelona sigue siendo poderoso. Sigue ganando títulos. Sigue vendiendo muchas camisetas. Y sigue siendo uno de los equipos más populares de todo el mundo. Actualmente, el FC Barcelona tiene más de 100 mil socios. 153 mil socios, para ser exacto. 1,175 peñas alrededor del mundo. Y bueno, sólo por decir algo, tuvo ingresos de casi 700 millones de euros el año pasado. Bueno, me voy a permitir leer alguna lista de jugadores importantes del FC Barcelona. La verdad es que serían muchísimos. Así tenemos algunos. Pero, bueno, nada más para que veamos más o menos el contexto y la continuidad. Es decir, no, fue un buen año. No, fue una buena vez. Tres décadas. No, así, no. Durante todo el tiempo. Uno de los más famosos de la antigüedad fue Ladislau Kubala. Pero también estuvo Eleni Herrera y Luis Suárez. No, Luis Suárez, no. El otro. Que después se fue al Inter y les ayudó a ganar los títulos de Champions. Johan Cruyff, Neskens, Handi Krakul, Simonsen, Maradona, Schuster, Gailinecker, Gailinecker, Kalle Bershack, Comay, Guardiola, Stoico, Amor, Romario, Marqueos, Guizarreta, Figo, que después, bueno, torció su camino. Overmars, Saviola, Riquelme, Ronaldinho, Beto, Rafa Márquez, Beco, Messi, que llegó en octubre de 2014, Puyol, y bueno, así podríamos seguir diciendo, ¿no? Pedro, Iniesta, Xavi. Grandes artífices, no solo de los campeones del FC Barcelona, sino de aquella tremenda época, nada de España, con dos copas europeas y una copa del mundo. Y bueno, nada más, por no dejar, vamos a leerles el parmarés principal del FC Barcelona, que consta de 26 ligas, 30 copas, que es el máximo ganador, 13 supercopas de España, quiero decir, 5 champions, 3 mundiales de clubes, 4 de copas, 5 supercopas de la UEFA, 2 copas latinas, ya tenemos ahora, y son los principales títulos que ha obtenido el FC Barcelona. Bueno, y solo para concluir, agregar que desde 1990 hasta 2019, digamos la época croix y post-croix, el FC Barcelona ha ganado 16 ligas, por una del Gran Madrid, dos del Atlético, dos del Valencia, y una del Deportivo de la Comunidad. Visca la Barça. Visca la Barça.